Comprometida con el empleo e incentivando la contratación así como el fomento del emprendimiento, la Universitat Politècnica de València celebra la 19ª edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento. El foro es uno de nuestros objetivos, es decir, ese compromiso, como bien recogió el ranking universitario, el Times Higher Education hace una semana, que nos situó entre las 200 universidades del mundo con mayor compromiso e impacto social, y este es uno de esos elementos que salimos muy bien valorados, salimos en el 57 en la posición mundial de ese compromiso por el empleo y el emprendimiento con los jóvenes, y esta es una pieza, un instrumento que ayuda a que esta universidad pública de la sociedad valenciana ayude a los jóvenes y a las personas a encontrar aquello que más atractivo les va a ser y mejor pueden desarrollar sus capacidades. 123 empresas pertenecientes a los sectores agroalimentario e industrial, la construcción, las tecnologías de la información y las comunicaciones, o el sector servicios, participan este año en el foro E2 de la UPV, una cita que se ha convertido en referencia a nivel nacional. Desde el Gobierno de España aplaudir y dar la bienvenida a este tipo de iniciativas que tratan de poner a nivel europeo lo que es la empleabilidad de nuestros estudiantes. Estamos acostumbrados a que los ingenieros que salen de nuestras facultades accedan al mercado de trabajo de una forma muy por abajo, les cuesta mucho alcanzar el nivel de compromiso con la empresa que tiene su nivel de titulación, y lo que pretende esta feria con estos 123 expositores es que esa empleabilidad se desarrolle de una forma mucho más directa atendiendo a los valores que los estudiantes están sacando. Estamos en frente de, concretamente, un tema que, sin duda, es el tema más importante para los españoles. Ahí lo decía con mucha claridad una enquesta, la del FIS, que la principal preocupación es la preocupación de la TUR, y estamos aquí precisamente porque creo que es un momento fundamental para todos los estudiantes de esta universidad, para poder ver las posibilidades que tienen de ocupación. Instalados en casetas, ubicadas en el recinto ferial del campus de Vera, el personal responsable de recursos humanos o delegados de las compañías participantes reciben a cuantos hasta ellas se acercan. En este foro buscamos que nuestros futuros tecnólogos, que normalmente suelen ser del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, nos conozcan como empresa, conozcan nuestros proyectos, se interesen por ella y que podamos captarlo como futuros trabajadores. Nosotros lo que hacemos es les entregamos una tarjeta con un código QR y con nuestro correo electrónico, en el cual ellos pueden acceder a nuestra web, donde tienen las ofertas de empleo activadas, y luego si quieren inscribirse de manera proactiva lo pueden hacer de cualquier modo. Solemos coger gente tanto de prácticas como recién egresados de la universidad, bueno, cuando terminan ya lo que es su titulación oficial, y bueno, el año pasado recogimos más de 100 currículos, esperamos que este año tengamos el doble. Estos eventos que permiten a las empresas darse a conocer suponen una oportunidad para quienes buscan prácticas, un primer trabajo o un empleo nuevo. Hoy es un día perfecto para aprovechar, para poder encontrar cualquier sitio de empleo, sobre todo un contrato en prácticas, alcanzar una mayor experiencia laboral, que todo esto es positivo de cara al futuro y a ver si hay suerte. Participé el año pasado y me llamaron dos empresas, lo que pasa que por lo mismo, estando en tercero, tienes más asignaturas, no tienes tanta disponibilidad, entonces me esperé a este año, y a ver si este año también se repite y digamos que encuentro unas prácticas. Me gustaría saber qué tipo de salidas tengo en el futuro. Me llamaron de una empresa, la verdad, o sea, eché varios currículums y tuve suerte, me llamaron de una y acabé haciendo prácticas. A lo largo de las dos jornadas del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universitat Politécnica de Valencia, también se llevan a cabo diferentes actividades, conferencias, talleres y presentaciones de empresas, así como la revisión de currículos. Además, la Semana del Empleo de la UPV incluye diversos eventos en los campus de Alcoy y Gandía. Gracias por ver el video.